Se concede la palabra, hay siete senadores y senadoras que presentaron reservas. Iniciamos con la presentación de la senadora Arma Carolina Villano, Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la senadora Cristina Ruiz Sandoval presenta una reserva al artículo 123. Tiene hasta cinco minutos, senadora Villano, Austria. El grupo parlamentario del PRI, como lo ha manifestado, va a votar a favor, porque siempre hemos estado a favor de la justicia social y porque hemos iniciado nosotros las políticas de vivienda, las instituciones de vivienda que a la fecha se sostienen. Hoy, invariablemente, que han cambiado muchas cosas. De entrada, el 80 por ciento de la población en México vive en ciudades. Esto significa exactamente lo contrario que cuando iniciamos, el 80 por ciento vivía en zonas rurales. Esto en sí mismo tiene una implicación muy importante en la modificación de la política de vivienda. Las ciudades mexicanas se han transformado. El 78 por ciento de esta población vive en 401 ciudades de más de 15 mil habitantes. Pero es importante preguntarnos, de acuerdo a la redacción de la reforma, dice que habrá una vivienda adecuada. ¿Qué se considera una vivienda adecuada? Cuando hoy las cosas han cambiado. Una vivienda no es sólo el espacio donde cohabita una familia. Una vivienda tiene que ver también con el transporte, tiene que ver con los servicios. Ciertamente ha habido errores en la política de vivienda. ¿Por qué hoy tenemos viviendas abandonadas? Porque se han hecho las viviendas en los terrenos baratos, porque ciertamente ha habido funcionarios que se han corrompido con algunos desarrolladores que hacen las viviendas lejos para que les salga más barato. Y eso hace que la gente no se vaya a vivir allá, hace efectivo su crédito, pero se va a vivir a lugares alejados donde las viviendas son invivibles, donde no hay servicios, no hay escuelas, no hay transporte, no es vida. ¿Qué vamos a hacer con esas viviendas abandonadas que se han ido acumulando al paso del tiempo? Todo se origina por una pésima planeación urbana en el municipio, porque no hay reserva territorial, porque no tenemos orden. Y hoy, más que nunca, tenemos que poner atención porque han cambiado las cosas. Hay desplazamiento de personas por el cambio climático, hay desplazamiento de personas por violencia como en Chiapas, hay desplazamiento de personas por diversas razones. Hoy tenemos que poner especial atención. Es importante decir también que tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo, porque esta reforma tiene puntos muy delicados. No podemos solamente darle más facultades a Infonavit sin poner atención, pero aquí el oficialismo tiene a un exdirector del Infonavit de la época neoliberal, mi amigo Alex Murat, que puede perfectamente orientarlos de cómo hacer correctamente la política de vivienda. Y aquí atrás de mí está otro compañero senador del tiempo de la época neoliberal que puede perfectamente orientarnos de cómo hacer vivienda correctamente y sin corrupción. Yo creo que no tendríamos que estar discutiendo aquí qué se hizo mal en el pasado. Lo que tendríamos que discutir es cómo lo hacemos mejor en el presente, porque no podemos decir que aquí terminan las cosas. Hoy ciertamente tenemos un problema mayor que poner atención. Quien dirige el Infonavit fue quien endeudó Pemex. Quien tiene la deuda más grande de una empresa petrolera es México. Eso debe significarnos poner especial atención. Sí queremos vivienda asequible, sí queremos viviendas dignas para la gente, sí queremos que no haya corrupción, que no haya discrecionalidad. Y todo eso lo vamos a ver en el plan de vivienda que presentará la presidenta y en las leyes secundarias que derivarán de esta extraordinaria reforma que también celebramos. Nosotros hagamos las cosas de aquí hacia adelante mejor, no solamente miremos para atrás, porque si ven sólo por el retrovisor, seguro, seguro va a chocar el tráiler. Gracias, presidente. Gracias, senadora Carolina Villano. Solicito...